En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 16 de agosto a Gustavo Chamorro, a Roque Sosa Ríos, a Josefina Arqué y a Raquel López que están de cumpleaños el día 16 y también saludamos a una niña que se llama María Emilia Rey Kaplan. El día 17 es el cumpleaños del doctor Carlos Stenshul y de Darío Solmoirago. También saludamos a Martín Godoy, a Pepita Toma y a Sonia Valestra. El día 18 cumplimos con Doris Alvarenque, María Elena Navarro, Patricia Giglioni, Victoria Tamara Leguiza. También es el cumpleaños del doctor Osiris Jantus de Soriano Sosa y de Tiago Escobar. El 19 es el cumple de Fátima Ortiz. También saludamos a Graciela Bernardes, a Guadalupe Maza, una pequeña que se llama Joaquina Balbuena. También es el cumpleaños de Mercedes Roca de Colinet y de Susana Blucherman de Glinka. El 19 es el cumple de Facundo San Lorenzo y también de Lautaro Vallejos Capará. El día 20 cumplimos con Andrea Borlón y con Clarisa Insaurralde y con la profesora Nancy Sarasúa. También es el cumpleaños de Paz Galvez Díaz Colodrero, de Ángel Bolleras y de los hermanos Osvaldo Izulema Sandoval. El día 21 un cariño especial para Gabriel El Negro Tiscornia. También están de cumpleaños Marita Sechini y Matilde Podestá. Finalmente la lista de cumpleaños del 22 arranca con Anabella Leguiza, Cristina Aguirre Armán, Gladys Soto que trabaja en Cablevisión, Karina Balbuena, Marta Alicia Fernández, Mariel Vidarte, Nidia Otaca de Pérez, Patricia Severac de Alcaine, Adolfo Domínguez, Jorge Fabre Niveiro, José David Zoy y un pequeñito que se llama Vicente Zimbalit Lioti. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Si a ustedes les ha gustado, nosotros sumamente complacidos. Gracias como siempre por acompañarnos y si Dios quiere nos reencontramos el próximo fin de semana. No se les ha gustado, 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 no se les ha gustado. Y para siempre, amor. No escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy entenderán. No sé. No sé. No sé. No sé. Tal vez el destino te hará pensar. Te hará pensar. Más la soledad tendrás que aguantar. Entenderán. No sé. No sé. No sé.